hola que tal sean todos bienvenidos a header videos y estamos hoy aquí para terminar la semana 1 en su actividad 4 y 5 bienvenidos a segundo grado básico y si no has hecho la actividad 3 aquí te dejo el siguiente enlace aquí aprenderás desde tu casa de una manera fácil y entretenida y si eres nuevo suscríbete a este canal muchas gracias por seguir con nosotros y así que comencemos actividad 4 juego con los números y me alimento busco granos secos como alberja maíz frejol o lentejas ricas en nutrientes que te ayuden a ser más fuerte cuenta del 1 al 69 y luego cuenta del 1 al 79 observa el gráfico es la familia del 60 está formada por 6 decenas acompañadas por las unidades se presentan en secuencias numéricas ascendentes y así tenemos el 60 61 62 63 64 65 66 67 68 y 69 dibuja en una hoja 10 veces la fruta que más te guste escribe la secuencia numérica de secuencia numérica descendente del 69 al 60 observa la familia del 70 que está formada por 7 decenas acompañadas por las unidades esta familia forma una secuencia numérica ascendente y tenemos 70 71 72 73 74 75 76 77 78 y 79 dibuja en una hoja 10 veces la verdura que más te agrade y escribe la secuencia numérica descendente del 79 al 70 guarda esta actividad en tu caja portafolio recuerda esta adivinanza tengo 6 decenas y 6 unidades quien soy respuesta soy el 66 ahora vamos a realizar la descomposición de números mira el cuadro y su ejemplo dibuja en una hoja o cuaderno y completa el cuadro guarda esta actividad en tu caja portafolio si deseas realizar más ejercicios de secuencia y orden descomposición escritura lectura de números busque en las páginas 146 hasta las 151 del libro de matemáticas actividad 5 ordeno números mientras me divierto pide ayuda a un familiar o adulto y amarra una cuerda a dos postes la cuerda debe estar a la altura de tus brazos extendidos observa el gráfico amarra en la cuerda ocho cintas dejando un hoyo como se muestra en la imagen en cada cinta o lana coloca una tarjeta que contenga una cantidad de dos cifras invita a los miembros de tu familia a participar de este juego todas y todos necesitan un palo de chupete o algo parecido para iniciar el juego cada participante por turnos debe correr y insertar el palo de chupete en el hoyo de la cinta y tomar la tarjeta el primer participante debe buscar el número menor el segundo la cantidad que sigue y así ordenar las cantidades de menor a mayor puedes hacer este ejercicio con una bicicleta o un palo de escoba simulando que es un caballo si usas la bicicleta toma más distancia y ten cuidado al frenar ahora puedes proponer otras cantidades y realizar la misma actividad ordenando los números de dos cifras de mayor a menor por ejemplo 10 20 30 hasta el 80 y eso fue toda la actividad del día de hoy nos vemos la semana número 2 del proyecto 5 en segundo grado básico y si eres nuevo no te olvides suscribirte en este botoncito que aparece aquí y nos veremos en el siguiente vídeo ¡Chau!